Marcos Pineda en Entérese Jorge Espíndola, buena tarde, regresan los estudiantes a las aulas Buenas tardes doctor Marcos Pineda, auditorio de este espacio de periodismo trascendente Hoy regresan a clases más de 400 mil estudiantes de educación básica y normal También se incorporan a este ciclo escolar 2024-2025 Cerca de 21 mil maestros o docentes que dan clases en los más de 1800 centros educativos públicos y particulares Incorporados al sistema educativo estatal del nivel básico En este nuevo ciclo escolar quiero comentarte doctor Marcos Pineda, auditorio de este espacio de periodismo trascendente Hay dos novedades que iniciarán los estudiantes de educación básica Y uno de ellos es que en este ciclo escolar, aparte de los 190 días del ciclo escolar 2024-2025 Estas dos novedades es el uso de uniformes neutros y la recuperación de medidas sanitarias Para prevenir tres amenazas a la salud, el COVID-19, dengue y viruela símica Quiero comentarte también que el calendario escolar para este ciclo escolar tiene 190 días de actividades Inicia este 26 de agosto y concluirá el 16 de julio del 2025 Habrá dos periodos vacacionales El primero de invierno de diciembre del 19 de diciembre al 6 de enero Y el segundo en primavera del 14 al 25 de abril También se contemplan suspensiones de clases por el día de la independencia Es decir, el próximo 16 de septiembre La revolución mexicana que sería el 18 de noviembre El 3 de febrero por el día de la candelaria El 17 de marzo por el natalicio de Benito Juárez Y el primero de mayo, día internacional del trabajo Y 5 de mayo, batalla de Puebla Y 15 de mayo, día del maestro Estos son los días que no habrá clase Las dos nuevas novedades, como te digo Utilizarán uniformes neutros Y las tres medidas sanitarias Para prevenir tres amenazas de salud Que es el COVID, el dengue y la viruela símica Así las cosas con este regreso a clases De más de 400 mil estudiantes de educación básica